muy buenas a todos gentes sean bienvenidos yo soy Adolsama y les traigo aquí los spoilers del capítulo número 69 de shumatsu no valkyrie continuando con la pelea de tesla versus belzebú comenzamos como primer plano tenemos este detalle luego del ataque de belzebú como quedó etcétera todo el público sorprendido y bla 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 pero esto no es tan relevante edison diciendo de cómo que fue maravilloso creo que ese ataque de belzebú hacia tesla como pudo destruir y galileo galilei sorprendido luego belzebú creo que va a atacar contra tesla creo que se llama vibración del rey de las moscas y no creo estoy mal de este ataque adamantino obviamente hablando con zeus y hablando un monólogo por así decirlo va bla 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 no entiendo japonés y tesla sorprendido de cómo puede hacer eso con la mano creo yo porque aquí hay un gesto levantando la mano obviamente tesla está súper feliz y tesla obviamente cargando su ataque también verdad tesla no se va a quedar ahí esperando a que belzebú ataque y obviamente tesla prepara el ataque y obviamente aquí el ganador del primer ataque obviamente es tesla lanzando su ataque pp jp supuestamente aquí va deletreado no sé qué dirá pero si le dio una buena piña belzebú va continuando creo que belzebú pudo retener ese ataque la verdad no sé cómo fue esto de hoy a la mañana pero creo que éste está soportando un nuevo ataque o su nuevo ataque o es el mismo ataque que le lanzó tesla y está usando el bastón de ases para hacer eso la verdad y creo que este es el car el ataque cargado el ataque que recibió para contraatacar la verdad no sabemos lo de belzebú y le devuelve el ataque creo no sé pero si es un ataque fuerza lo que le lanza tesla la verdad y acaba con un monólogo diciendo belzebú hacia tesla que no no sé qué dice porque la verdad los spoilers acaban de salir así que sin nada más gente estos fueron los spoilers del capítulo número 69 de shumatsu no valkyrie espero que los disfruten denle like a ese a ese coso que tenemos ahí y nos vemos bye bye y